Para mí, está hablando del niño que acaban de llevar a Loyola a sus padres, a mi mi lado, fue como pasar de un universo de sonidos familiares y ecos amortiguados por las lagunas a un laberinto poblado de siluetas negras y voces que resonaban entre paredes de granito y árboles mineralizados. La Santa Casa, la Basílica, las residencias de los jesuitas, me parecían mundos indescifrables tan mágicos como amenazadores, y me impresionaba el jardín oculto despegándose más allá de los pabellones grises. En el pasillo que comunicaba la Santa Casa con la Basílica, el aire era frío y seculucrado como en las leyendas de Becker, que más tarde me leería mi madre y su puerta negra asemejaba a la entrada de un universo de oscuridad y tensión mental. En Loyola todo giraba en torno al santuario, el hotel, la banadería, la sastrería, la gasolinera, las tiendas de recuerdos, las tiendas de ultramarinos, y el fotógrafo que en verano se colocaba en la esplanada y con su máquina primitiva, bajo cuyos fortinajes negros solía meter la cabeza, hacía fotografías a los visitantes que se las podrían llevar con ellos esa misma tarde. Así era entonces el reino perdido de los jesuitas, destacándose en mitad del redor frente al rocoso masizo de Izarraic, hasta las jornadas llegaba la fragancia vegetal de los pinos y los erechos, y la lluvia tendría a ser una presencia continua también en agosto. Bien, me parece una descripción de la que se puede hablar. Voy a todavía abundar en Loyola. En otro momento la novela dice, Lo digo, ya, el niño ya vive allí, lo digo porque pertenecer a Loyola era para los nativos del mayorazo asunto de infinito alcance, pues tácticamente consideraban que Loyola era el lugar más importante del mundo, y que los asilos a él estaban galvanizados contra la adversidad en un grado relativamente superior al resto de los mortales. Pensaban que se debía a la naturaleza del lugar, un lugar señalado por el destino, señalado por Dios y señalado por la historia, y que no en malo había sido la cuna de Íñigo el magnífico Pastor de Pueblos. Por su naturaleza mentirosa, también se debía al mucho mármol de todas las opciones de la tierra que se cobijaba en la Basílica. Y no había que olvidar que la acumulación de piedras adultíferas producía efectos muy benignos sobre la mente y el cuerpo. Se sabía desde el tiempo, como tampoco había que olvidar, que la Basílica era una máquina de piedra de una belleza tan radiante, si bien entonces nos dices que salvando las distancias y los estilos sólo se podía comparar al Taz Mahal, como nos vino a decir, esa misma noche, un pesimista que había nacido en los Yolos a los ochenta años atrás. Es una revolución fantástica, y sin embargo transmite algo que no es la descripción costumbrista, ni la descripción paisajística, ni la descripción... llega, llega, llega. Entonces, creo que aquí hay una clave que podemos comentar, si te parece, de el paisaje como personaje, podríamos decir incluso. O sea que un lugar se convierte en un elemento activo de la... No, en el caso de... En el caso de Noyola es más que eso porque es una especie de... Es uno de esos lugares del mundo que puedes ver el mundo. Un lugar mirado por el mundo y que se proyecta hacia el mundo. Es una referencia final de la novela porque luego va a aparecer cine y tal. Y la conexión con cine está justamente en Noyola y una fotografía que guarda en el espacio. Entonces, hasta a partir de Noyola ya estoy preparando a Néstor para una aventura mucho más... mucho más amplia. Eso desde Noyola me sirve. Desde tu madre la crearía cojo. Es que él, él... Afortunadamente, es un lugar muy vivido. Mientras que en Noyola no quise volver. No quise volver para... Para no contaminar el pasado con el presente. Y... Y... Y porque creo que el recuerdo es muy sabio hasta cuando es traidor. Y el recuerdo es pintor, no es el autor, es pintor. Las cosas en el recuerdo aparecen como creaciones artísticas más que como fotografías. Porque tú mismo le vas añadiendo... La américa memoria le va añadiendo... Le va añadiendo cantidad de elementos. Y... Y... Bueno... En esto... Me gustaría... No te quiero contar con Noyola, pero con un contrapunto. Porque he leído estos dos lugares... Porque de alguna forma hace en contraste... Y es una visita a Zumaya. Entonces, la descripción de Zumaya es también muy viva, pero estaría en las antípodas de esto, ¿no? Si os parece, es mucho más breve que lo anterior, os lo leo y seguimos hablando del tema, un poco para cerrar, quizá. Eh, hay un diálogo y dice, ¿a quién estás viendo?, preguntaba yo. Alvar susurraba sin mirarme, a Basilia Mendoza, estamos perdidos. Es un fantasma, los niños tienen un fantasma que han inventado, que se llamaba Sida Mendoza, basada en una mujer real, en una mulata que llevó un caseo indiano y que se murió de tristeza dejada en la Havana, ¿eh? Están hablando del fantasma de esa mujer, ¿no? Y lo estábamos, estamos perdidos, y lo estábamos, perdidos en un mundo de fantasías y perdidos en un mundo de olores, sobre todo de Zumaya, donde tendíamos a guiarnos por el olfato, el olor a salitre del roquedal más próximo a la desembocadura del río, donde apuntaban los cangrejos parecidos a carántulas, el olor a madera y abrea de los estuyeros, el olor a heno de aquella pradera que llegaba hasta el mar, el olor a talitas del mercado, el olor a gasol de los barcos, el olor a pescado, a madera y a cemento del puerto, el olor a cera del museo de Tuluaga, el olor a incienso y a rosas de la iglesia de San Miguel de Artadi, imponente y austera como una fortaleza, el olor a guisanteo en la terapia. Sí, yo utilizo mucho ese tipo de formatos para decir muchas cosas en poco tiempo y abarcar un paisaje simplemente con olores. A veces lo he hecho también con fotografías en el Berlín para que el lector recorra de pronto diez años porque le interesa a su narrador, aparecen cuatro fotografías en las que se resumen y aquí es resumir todo ese paisaje con los olores y ha tenido mucho también a la infancia porque una de las guías fundamentales en la infancia es el olfato y en ese sentido, como eso lo está recibiendo un niño, eso lo está sintiendo un niño, me pareció que la mejor forma eran los olores. Luego, el fumante era un lugar particularmente rico en olores. Digamos que se manifestaban olores de muy diferente naturaleza, cosa que no pasaba en Loyola, que era un universo mucho más homogéneo. Y en ese sentido sí que son dos contrastes y dos momentos fundamentales en mi infancia. Todo el baño de Olorá fue fundamental, desde Zumárraga hasta Zumaya, era una de las rutas. La que solía ser la ruta de los obreros porque la playa de Zumárra era un poco la playa de las otras obreras, no sé por qué también el tren de Olorá era de ser más barato que el otro. Era una playa infinitamente más peligrosa, casi todos los años o alguien, creo recordar. Y la otra ruta, la marchi, era el tren de RF a San Sebastián y a La Concha. Aquí preferí privilegiar Zumaya, primero porque está mucho más cerca de Loyola, de cierto modo es el mismo universo y el mismo río, sino por la cantidad de riqueza cromática y olfativa que ofrecía el lugar. Presidente de Zumaya y el otro en el mar, que al mismo tiempo es el mismo Senado.